El día de hoy te voy a enseñar a hacer gradas ocultas dentro de una pared en Minecraft las cuales van a aparecer cuando nosotros interactuemos con el cuadro que tenemos aquí atrás pero antes de empezar les voy a pedir que por favor se suscriban y dejen un like a este vídeo adicional pueden comentar y compartir con sus amigos dicho esto vamos a empezar los materiales que vamos a estar necesitando para este tutorial son los siguientes pistón pegajoso, este material aquí puede ser cualquiera nos va a servir para hacer que las escaleras aparezcan un marco, repetidor de redstone, comparador de redstone, como tal el polvo de redstone vamos a necesitar también escaleras y un bloque recomiendo que sean del mismo material pero si desean lo pueden cambiar eso va a elección suya pero necesitamos escaleras y un bloque adicional a esto vamos a estar necesitando un bloque de cualquier material en este caso escogí la lana pero vamos a ver rápidamente cómo se construye, cómo funcionan estas escaleras porque al nosotros girar este objeto van a esconderse pero cuando empecemos a girarlo de esta forma van a empezar a aparecer las escaleras ocultas, así que vamos a ver rápidamente cómo se construye vamos a empezar poniendo cuatro pistones así, tienen que ver justamente hacia nosotros después lo único que tenemos que hacer es irlo completando así como una tipo pirámide pero va a ser media pirámide nada más después de esto lo que tenemos que hacer es poner nuestras escaleras de esta forma tal cual como si las pusiéramos para subir vamos a rellenar esta parte de aquí con nuestros bloques y vamos a poner escaleras al frente que nos quede de esta forma hasta este nivel de aquí, acá arriba ya no le ponemos absolutamente nada el siguiente paso que vamos a estar haciendo es poner nuestros bloques encima y desde aquí nosotros ya podemos rellenar esta parte nos va a quedar la pared como tal y ahorita lo que tenemos que hacer es saltarnos de este bloque vamos a subir dos aquí ponemos nuestro marco y nuestro objeto que hemos seleccionado en este caso pongo la dinamita con nuestro material adicional que les comenté en este caso escogí la lana vamos a sacar dos bloques de aquí y vamos a irnos para acá vamos a completar todo hasta arriba pero solo donde estén los pistones pegajosos ahora vamos a poner redstone en toda esta parte de aquí menos en este primer bloque aquí lo que nosotros vamos a poner es un comparador de redstone así que viendo hacia abajo vamos a ponerlo viendo que nos quede el botoncito de activar hacia allá después de esto podemos ir tapando un poco lo que sería el mecanismo esto ya podemos subirlo de esta forma para que nos quede solo la pared una vez que tenemos ya la pared podemos también ir agregando el suelo a donde va a llegar nuestras escaleras que está justamente aquí a continuación lo que vamos a hacer es completar nuestro mecanismo así que para esto vamos a utilizar la lana y vamos a sacar cuatro bloques y uno en solitario aquí vamos a utilizar los repetidores vamos a ponerlos mirando hacia allá hacia la pared simplemente dos así que aquí vamos a completar con redstone y cuando bajemos aquí vamos a poner un repetidor justamente aquí pero mirando hacia allá hacia el bloque de acá después de esto vamos a completar nuestro mecanismo de esta forma con redstone y ya podríamos empezar a probarlo como pueden ver al dar tres toques y que veamos que nuestro objeto mire hacia esta esquina van a empezar a salir nuestras escaleras si le volvemos a dar ya no sale otra escalera en este caso creo que lo puse mal este piso y si le volvemos a dar ya no salen las escaleras completas así que desde aquí nosotros ya podemos completar nuestro suelo y empezar a taparlo justamente como lo he hecho en esta parte de acá así que si nosotros volvemos a darle a esto ahí se regresa todito el mecanismo y las escaleras desaparecen incluso puedes poner un marco dentro de un marco y esto la flechita ya ven donde apunta bueno el colgante este del marco podemos ver que apunta hacia esta esquina y cuando apunta acá estaría completo el mecanismo cuando apunta de nuevo a la esquina de acá bueno hacia acá arriba se mete el mecanismo pero ya es cuestión de cómo nosotros decoremos esta pared si queremos podemos llevarnos el marco para que no se den cuenta y simplemente venir y poner un marco sobre un marco y activar las escaleras así que bueno chicos que les ha parecido este video tutorial háganmelo saber en los comentarios y será hasta un próximo video hasta mañana chao 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 chao